¿Qué es el sector más interesante para empresas catalanas en Canadá? Ahora mismo realmente es multisector por la firma del Acuerdo Libre Comercio Unión Europea-Canadá. Se espera que todos los aranceles pasaran a cero, con lo cual para el 97% de los productos pasaran a cero, lo cual es muy interesante para cada industria de Cataluña. Si entramos más en detalle, lo que está tirando muy fuerte ahora es el sector TIC, el sector Medtech y Biotech, todo el tema de infraestructuras, productos de alimentación, productos gourmet, están tirando para adelante. Canadá es un país mucho más cercano a Cataluña que en Estados Unidos, por ejemplo, y si tomamos Quebec todavía más. Es un punto de entrada más fácil entrando para entrar a Norteamérica. El tamaño de las empresas son mucho más similares, la catalana, la canadiense, que no la americana. Implantadas tenemos empresas como Pedelta y Abertis en el mundo de la infraestructura. Tenemos Almiral que está, en aluminio tenemos Tecalum, Trifermed en ciencias de la vida, y Fensiativas. Realmente desde la oficina en Morteamérica tocamos todos los sectores y todos los servicios que puede ofrecer Accio. Estudio de mercado, búsqueda de canal, selección de personal, estudio para un plan estratégico, mergers and acquisitions, búsqueda de socio tecnológico, de todo y para cada industria. Realmente cada vez estamos haciendo más de todo. Morteamérica